Hablemos de Selección Colombia porque el lateral derecho Camilo Zúñiga, aunque llega con poco juego debido a su lesión, se convierte en una carta importante en el planteamiento de Pekerman por su experiencia y seguridad. Camilo Zúñiga llega a la Copa América en unas condiciones similares a las que llegó al Mundial. Para Brasil se había perdido los dos últimos juegos por eliminatorias y varios amistosos por la lesión en su rodilla derecha. Un año después, ese problema lo hace llegar a la Copa América con solo 10 partidos jugados en toda la temporada. La verdad, muy contento por la confianza que me ha dado siempre el cuerpo técnico del que llegó el profe Pekerman. La idea es seguir trabajando fuerte para ratificar esa confianza dentro del terreno de juego. Hace tres meses volvió a competencias después de 144 días sin jugar. Y aunque su titularidad ya no es tan firme como en los últimos 10 años, confía en aparecer entre los 11 inicialistas el próximo domingo. Yo estoy contento y la idea, como he dicho siempre, es aprovechar estos entrenamientos para ir tomando un poco las condiciones físicamente y aprovechar que viene este partido que va a ser muy importante para nosotros. Zúñiga espera recuperar en Selección Colombia el nivel perdido por las lesiones en su club y tal como lo hizo en Brasil, conseguir una actuación destacada. Es una Copa América muy pareja, una Copa América donde por ahí nadie quiere regalar nada, donde por ahí van a ser partidos muy interesantes. Colombia entrenará hoy a doble jornada y cerrará mañana su participación para el torneo continental.